Pequeña niña se salva milagrosamente al quedar colgando de las barandas de su casa en Singapur. Una niña de 3 años de edad en Singapur tiene la suerte de estar viva después de que su cabeza quedara atrapada entre las barandas de su apartamento el 23 de abril. Su madre dejó a la niña sola en casa durante 15 minutos para llevar a su otro hijo a la escuela. Las autoridades investigan el incidente y piensan que la niña estaba tratando de recoger un iPad que cayó desde el segundo piso. Las imágenes grabadas en la escena muestran a la niña gritando y esforzándose por liberarse. Los vecinos escucharon los gritos y varios hombres se unen para ayudar. Los hombres que participaron en el rescate recibieron el premio al civismo de la Fuerza de Defensa Civil de Singapur el día después del incidente.